Música Nos vamos amor, ya compré los boletos Es que ya no quiero ir Pero es la final, no te la puedes perder Y te estoy diciendo que ya no quiero ir Bueno amor, entonces le voy a decir a uno de mis amigos que me acompañen, ni modo Perdón, y vos con que permiso vas para la calle, te estoy diciendo que ni vos ni yo vamos a ir Amor, pero es la final, no me la puedo perder Y a mi que me importa que sea la final, es más importante eso que yo Pues ni modo amor, solo era la fin Música Amor mira, fíjate que mis amigas me están invitando a una fiesta Y voy a ir a, y van a unos amigos, oíste Por si miras fotos en estado de whatsapp, no vayas a pensar mal Bueno amor, bueno Y una última cosa, va a ir mi ex, el que te dije que no olvidaba Pero no te preocupes amor, que ahí ya no pasa nada Bueno mi amor, no te preocupes, yo confío en vos Y para que mires, te voy a dar estos 20 dólares Para que los invites a todos ellos Para que veas tu ex Con su raja de canela No, no Música 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 Vean, gordieras, que estoy tan preocupada Es que fíjate que quiero el iPhone 11 Y me faltan Como 200 o 300 dólares Para poder comprarlo Ay, pero es que casi me duermo preocupada, ¿vos sabés cuánto quiero yo ese celular? Mira amor, podemos hacer algo, voy a vender esta Nintendo Switch, tiene varios juegos, creo que me van a dar como unos 300 dólares, porque yo sé que vos te lo mereces, ¿cierto? No lavas ni planchas ni haces nada, pero sé que te lo mereces. ¡Tan lindo, mozo! Ay, yo no sé qué le haciendo. Agua de calzón, con su rajita de canela, oh no. Ahora me puedes controlar, con un traguito en cada cena, solo un traguito. Creo que te está funcionando el agua mami, saladita como el agua de Miami. Mi mamá me advirtió que tú eras un problema, pero no es justo que me quites la quincena. Ahora me tujo a mí, dar las contraseñas, anda tanga nueva, por eso voy tras su calzón.